Buenos días amigos de Camaralia, como veréis aquí tenemos artillería SIGMA para el taller que tenemos este fin de semana en Doñana de la Berrea. Recordaros que también tenemos 10% por semana SIGMA en todas las ópticas Canon, Nikon y Sony. También podéis pasaros por tienda estos días para probar los 150-600 Contemporani, Sport y el 60-600. Así que os esperamos aquí en Camaralia. Muchas gracias amigos.